Aleluya, viene el Rey, mirad, el Rey viene, el Señor de la Tierra, y Él romperá el yugo de nuestra cautividad. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y, separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo, Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó, Levantándose al punto a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo, llenos de temor, hoy hemos visto cosas admirables. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuento, amara siempre. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, Estamos prácticamente, en estos días, rodeados o sumergidos en dos fiestas marianas, dos novenas que se preceden a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y también a la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Siempre la Iglesia, cuando ha hablado de la Santísima Virgen, siempre la ha conocido como la aurora de la salvación. Y por eso también este Salmo que hemos escuchado de alguna manera hace alusión a ella. La Virgen es promesa de salvación. Y dice el Salmo, nuestro Dios viene y nos salvará. También se podría aplicar a la Virgen. De hecho, esta sentencia que tiene aquí el Salmo, dice, la justicia y la paz se besan. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Estos dos versículos se refieren a ese misterio de la encarnación. ¿Dónde se unió, sino en las entrañas de la Virgen, la justicia y la paz? ¿Dónde, sino en su seno inmaculado, se juntó la misericordia y la fidelidad? Y aquí dice esta frase, la fidelidad brota de la tierra. La santidad. Esa es la Inmaculada. Esa es la Virgen. La fidelidad brota de la tierra. ¿Quién podría decir, yo soy fiel? Ningún ser humano. Ninguno. Es un privilegio de la Virgen. Pero es una realidad en ella. Ella siempre fue fiel. Siempre fue fiel. Por eso Dios ha puesto en sus manos, ya lo decía el mismo San Bernardo, todas las gracias. Todas las gracias, todas las bendiciones, todos los dones de Dios, nos lo da por las manos de ella. O sea, toda la salvación. Por eso le cabe bien a la Virgen Santísima este título, largo, del Salmo. Nuestro Dios viene y nos salvará. Si te acoges a María, esta promesa es para ti. Nuestro Dios viene y nos salvará. El Evangelio que hemos escuchado habla de algo muy hermoso que hay en la Iglesia y es esa fuerza que tiene en la intercesión de los hermanos cuando oran. como un grupo de amigos rodean a uno que está paralítico y no puede ni levantarse siquiera. lo llevan donde Jesús y Jesús viendo la fe que tenían tanto los que cargan al enfermo como al mismo paralítico viendo la fe de todos ellos Jesús le sana el alma y le devuelve la salud del cuerpo. Esto es precioso. También en la espiritualidad esto se ha conocido así. Ese paralítico somos todos nosotros. Todos. Espiritualmente. Nosotros no podemos liberarnos de nuestros pecados. Y también sabemos que hay defectos muchas veces que vamos a cargar toda la vida. Toda la vida. Es una postración. Y hay a veces Dios lo permite cuando uno se ancla a un pecado a un vicio no puede romperlo. ¿Cuántos hay adictos? A muchos pecados. Y no pueden romperlo humanamente. Porque ya hay una adicción. Y entonces le pasa también lo mismo. No puede solo. Y necesita ayuda. Necesita que alguien incluso lo cargue. Lo cargue. Y con la ayuda de esos amigos el otro puede salir. Hay gente así. Es una tristísima realidad del corazón del hombre. Así puede quedar postrado. Y nosotros quizá no siempre hasta ese grado extremo pero siempre de alguna manera en el fondo en el fondo nuestra actitud siempre va a ser esa. siempre. No podemos nosotros justificarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros engloriarnos de que somos buenos por nosotros mismos. Es la gracia de Dios la que va transformando nuestro interior. En el fondo por eso siempre es. Es Jesús. Por eso la clave de la vida espiritual siempre es ponerse como a este paralítico a los pies de Jesús. En la presencia de Jesús. ¿Y dónde lo encontramos a Jesús? Que es sencillo. No hay que ni caminar ni cerros ni peregrinar. Lo tenemos tan cerca aquí en nuestros pueblos en una iglesia en un sagrario como un vecino más. Ahí está. tan cerca. Esas son las fuentes de la gracia. Los sacramentos. Lo tenemos en la oración. Te pones de rodillas en cualquier sitio y conectas con Dios. Ahí está Él. Es la única manera de liberarnos de nuestros pecados. es la única manera. No hay otra. Por eso este evangelio es un evangelio de empujarnos a la misericordia de Dios. Y en estos días por qué no también de decirnos acude a la Virgen. Acude a la Virgen que por tus fuerzas no vas a poder levantarte. necesitas que alguien te lleve y quién mejor que una madre. Quién mejor. Si Jesús se conmueve ante la fe de estos hombres que trasladan a este pobre paralítico ¿qué no hubiera hecho? Si ahí hubiera estado la Virgen ¿qué no hubiera hecho? ¿qué no hubiera hecho? Eso es María. Poder de intercesión. Y estos días que son estamos en las novenas a la Virgen Inmaculada y a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe no temamos confiar mucho en ella. Nunca. Termino con una sentencia de San Massimiliano María Colbe decía él de la Virgen Nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen Jamás podrás amarla más que Jesús Nunca tengas miedo de amar demasiado a la Virgen jamás jamás podrás amarla más que Jesús ¿cuánto ha necesitado Jesús de la Virgen? ¿cuánto ha confiado en ella? ¿cómo ha dependido de ella? ¿cómo se ha entregado a ella treinta años solo para ella? dependiendo dependiendo de ella queriendo vivir solamente con ella fíjate ese es el amor de Jesús a ella por eso lo que dice al principio el santo jamás tengas miedo de amarla jamás tengas miedo de confiar demasiado en ella por eso que preciosa esta frase del salmo ochenta y cuatro le cabe bien a la Virgen si realmente ella está presente en nuestras vidas ella es nuestro Dios viene y nos salvará Amén Amén